Vale, este es el video número 517 del curso de proyectos de software. En el video anterior, en el número 516, realizamos algunos ajustes sobre la interfaz gráfica. Ese ajuste consistió en verificar si lo que estamos realizando es un arrendamiento, si se valida en el back-end que se trata de un arrendamiento y que está activo, entonces procedemos a notificar al operario de la aplicación. El operario recibirá un mensaje. Si el vehículo tiene un arrendamiento activo en el sistema, se mostrará este mensaje. El vehículo cuenta con un arrendamiento activo. Puede ingresar al parqueadero. Cuando ocurre ese suceso, entonces mostramos este mensaje, aquí falta la J, mensaje. También necesitamos, para este caso, en la respuesta nos dice qué tipo de vehículo es. Data tipo vehículo. Agregamos el vehículo a la tabla. Bueno, básicamente necesitaríamos hacer esta adaptación. El caso opcional es este. No el caso opcional, sino el caso por defecto. Así. Este valor tipo vehículo se entrega desde acá. Tipo vehículo. Entonces obtenemos el ID, el nombre, la tarifa. O sea que esto también sería factor común. Obtenemos el tipo de vehículo. Claro que en esta parte, cuando hacemos este retorno, no está esa información. Tipo vehículo. Tipo vehículo ID se obtiene desde este lugar. Ok, entonces ese mismo tipo de vehículo lo podríamos añadir aquí en esta respuesta. Cuando el vehículo tiene tipo ya un arrendamiento. Copiamos esta consulta. La cortamos. Control X. Y la pegamos aquí puede ser. Listo. Tipo vehículo. Tarifa. Tipo vehículo. Tarifa. Listo. Perfecto. Entonces. Esto llega hasta aquí. Tipo vehículo. Tipo vehículo. Perfecto. Y aquí hacemos el formate. Tipo vehículo. Y asignamos lo que está en el portapapeles. Sería así. Lo agregamos también acá. Tipo vehículo. Le asignamos lo que tiene la variable tipo vehículo. Aquí que pasó. Tipo. Ah, tiene que ir entre comillas simple. Tipo vehículo. Perfecto. Perfecto. Esta operación. Aquí falta una línea de código. Se me ha perdido. Ah, no. Aquí está bien. Un commit. Para el archivo. Para el archivo roads.py, un mensaje de commit que diga el tipo de vehículo se asigna cuando exista un arrendamiento. Se asigna también cuando exista un arrendamiento para un vehículo. Listo. Entonces, ahí ya tendríamos esos datos. Al momento de agregar vehículo a la tabla, en esta función, claro, tenemos la placa, el tipo de vehículo, la fecha de entrada, el tipo vehículo asignado. Listo. Tenemos toda esa información. Sobre esta función, quiero verificar los diferentes elementos. Antes de avanzar, un commit que diga, ajuste de las condiciones de ingreso de un vehículo al parqueadero. Parqueadero. Bueno, aquí es necesario realizar un condicionamiento. Porque, bueno, en el caso de él, como él ya tiene tarifa asignada, esto va a cambiar. Si es por arrendamiento, cambiamos este bloque. Cambiamos este bloque. Porque esto es cuando se ha realizado un ingreso normal, sin arrendamiento. Tendríamos que colocar el condicional cuando es arrendamiento. Ok. Entonces, esa función se llama, desde aquí, y coloquémosle un atributo, es arrendamiento. Y, a ver, aquí le podríamos colocar, el let es arrendamiento. No, en su defecto dejamos false. False. Pero si es arrendamiento, aquí le decimos, es arrendamiento, le asignamos el valor true. Listo. Ese atributo, ese atributo, ese atributo lo podemos utilizar ya dentro de la función agregar vehículo tabla. Listo. Y, entonces, aquí vendría, en esta columna, en esta columna, podríamos preguntar. Primero, saquemos, creemos una constante que se llame es arrendamiento. La obtenemos desde este objeto. Ese objeto se construye en la llamada de esta función. Vale. Entonces. ¿Cómo quedaría la expresión aquí? ¿Cuál número de columna es? celda, arrendamiento, o normal. Entonces, si es arrendamiento, escribimos, a ver. Ahora, si es arrendamiento, hacemos cierta operación. Si no, otra. Y es aquí donde se escribe esta expresión. Y acá sencillamente escribimos, por ahora, arrendamiento. Nada más, arrendamiento. Perfecto. Celda, arrendamiento, o normal. Quedaría ahí. Ok. Lo mismo para esta sección donde se calcula el valor. Este valor lo vamos a ocultar. Otra constante que diga, celda total es arrendamiento. Sencillamente le escribimos, cobrado. O dejamos, a ver, esta sería la celda. Dejámosla así. Ok. Cobrado, o de lo contrario, dejamos este. Este TD. Aquí sería de esta manera. Así. Y este TD lo dejamos así, celda total. Bueno, sencillamente muestra el texto fijo cobrado, o agrega esta celda que tiene un ID que es dinámico, según el índice. Perfecto. Perfecto. Y este set interval lo llamaremos, si no es arrendamiento, llamamos a esa función. Falta borrar aquí esto. Creo que ya. Si no es un arrendamiento, entonces realiza el conteo para el cobro. Un commit que diga, la agregación de la tabla es condicionada si se trata de un arrendamiento. Si el ingreso, si el ingreso del vehículo es un arrendamiento. Bueno, entonces esos cambios los podemos subir al repositorio remoto. Ahí hacemos la subida. Y ya continuaremos en el siguiente video. Adiós.